Shalom a todos ustedes, Lechaim, 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 nos encontramos en el octavo día de Hanukkah que según lo que mencionan nuestros sabios es un día muy muy especial, el último día de Hanukkah, el octavo día de Hanukkah que por lo general se le llama Sot Hanukkah, que por lo general se le denomina como el día de este es Hanukkah, esto es Hanukkah. Vamos a explicar el por qué el día del octavo día de Hanukkah, por qué es llamado Sot Hanukkah, por qué este día es llamado esto es Hanukkah, el octavo día de Hanukkah tal y como todos sabemos es el día en el cual se encienden todas las ocho velas de Hanukkah, toda la Hanukkiah se enciende y todas las velas de la Hanukkiah prácticamente están encendidas y no solamente eso, aparentemente ¿qué tiene que ver esto? con lo que es el significado de este día que es llamado esto es Hanukkah, Sot Hanukkah, ¿qué tiene que ver? La explicación es la siguiente, este día de Sot Hanukkah, este día de esto es Hanukkah, el octavo día de Hanukkah está conectado con la esencia de Dios tal y como va más allá del mundo, como va más allá de las limitaciones del mundo, ya que el número ocho representa la infinitud de Dios tal y como va más allá del tiempo, del espacio, como va más allá de los límites de este mundo. Y no solamente eso, sino que esta esencia infinita de Hashem tal y como se revela en el día de Sot Hanukkah, en el octavo día de Hanukkah, esta esencia de Hashem se revela ¿para qué? Para transformar el mundo, se revela para transformar la materia en algo que revele la infinitud de Hashem, ciertamente. Y todo esto tiene que ver con lo que es la esencia de Sot Hanukkah, de esto es Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? La palabra Hanukkah, mencionan nuestros sabios, significa Hanuko, significa descansaron en el día 25, en el día 25 de Kislev. Kislev es conocido dentro de la famosa Megilah, dentro de la famosa historia de los Macabeos, dentro del Sefra Macabim, dentro del libro de los Macabeos, es conocido de que en el día 25 de Kislev fue el día en el cual pudieron conquistar nuevamente los Macabeos. Matitiau, el hijo de Yohanan, el sumo sacerdote, junto con sus hijos Yehudá Macabí, y todos sus hijos, todos sus otros hijos, pudieron conquistar nuevamente Jerusalén para restituir la bodá, el servicio del templo de Jerusalén. Es un día muy a pesar de que, y de hecho es algo que lo menciona la propia Megilah, el propio libro de los Macabim, el libro de los Macabeos menciona de que la lucha, la rebelión de los Macabeos en general duró durante prácticamente ocho años. Fue algo que fue un proceso muy largo, fue un proceso muy prolongado a partir de la proclama que hizo el propio Matitiau, cuenta la Megilah de Hanukkah, la historia de los Macabeos cuenta de que en el día en el cual empezó la rebelión de Matitiau, el hijo de Yohanan Coengadol, en ese día los griegos, los soldados griegos estaban forzando un grupo de Coanim, estaban forzando un grupo de sacerdotes del templo de Jerusalén, en la cercanía de la ciudad de Modín, donde actualmente están enterrados también, más o menos por donde están enterrados actualmente los Macabim, donde están las tumbas de los Macabeos, es una región que está a las afueras de Modín, en el centro de Israel, a las afueras de la aldea de Modín, los griegos querían forzar a un grupo de Coanim a sacrificar un cerdo en honor a los dioses griegos, en honor a Zeus y a Afrodita y todos esos dioses, toda la cosa. Entonces lo que pasó es que Matitiau, en este caso, al principio fingió que iba a sacrificar el cerdo, pero en el medio se volteó y mató al general principal que estaba forzando a los Coanim, que estaba forzando a los sacerdotes a hacer eso. Y entonces fue cuando los demás también empezaron a protegerlo, empezaron a proteger a Matitiau por haber matado a aquel coronel de los griegos. Y entonces fue cuando Matitiau proclamó, Mila Shemelai, quien esté con Dios, entonces que me siga. Esta misma proclama también tiene que ver, fue la misma proclama que los levitas en el tiempo del desierto, en el tiempo en el cual el pueblo de Israel, después de que había salido de Mitzrayim, de Egipto, y sucedió el pecado del becerro de oro después de la entrega de la Torah, el propio Moshe Rabenu proclamó ante los levitas, Mila Shemelai, quien esté con Dios, entonces sígame y cumplan la voluntad de Hashem, que es el matar a todas las gentes, a toda la mezcla de naciones que habían subvertido, habían seducido al pueblo de Israel para adorar a un ídolo de oro, al becerro de oro prácticamente. Entonces ese es el mismo espíritu que tuvo Moshe Rabenu, ese mismo espíritu de Kinata Emet, ese mismo espíritu de celo por la verdad que tuvo Moshe Rabenu para poder limpiar al pueblo de Israel de la idolatría del pecado del becerro de oro, esa misma celo por la verdad, esa misma Kinata Emet, eso es lo que también tomó como referencia el Matitiao, el hijo de Yohanan, el sumo sacerdote, también tomó ese hecho dentro de la historia del pueblo de Israel, ¿para qué? Para iniciar la guerra en contra de los griegos. Es conocido que los griegos prácticamente, y de hecho es algo que lo vemos por ejemplo en la filosofía griega, la filosofía griega, según menciona el libro del Kusari, según menciona el libro del Kusari, el famoso libro de Rabi Udalevi, en el cual se menciona de que el rey de Kazaria, el rey Bulán de Kazaria, se encontró con un filósofo griego y después con un Kadi musulmán, y con un sacerdote católico, etcétera, etcétera, y después se encontró con Rabi Udalevi. Y en ese libro menciona de que el rey Bulán de Kazaria se encontró primeramente con el filósofo griego, y entonces éste le explicó, nosotros nada más nos basamos de acuerdo a lo que podemos entender, de acuerdo a lo que podemos percibir con la razón. Ellos, los griegos, adoraban la razón, tenían a la razón como el epítome de la verdad, a la razón humana la tenían como el epítome de la verdad, y algo que fuese más allá de ello, lo prácticamente decían, no puede ser, algo que va más allá de la razón, algo que va más allá del epítome del humano, por ser que el humano se caracteriza por ser un ente pensante, se caracteriza por pensar, por reflexionar, por hablar, entonces, para los griegos, eso es el epítome y el reflejo de la divinidad según los griegos. Y ciertamente, lo que mencionaba la filosofía griega, en cierta forma tenía verdad, pero lo que no era verdad, lo que no era met en la filosofía de los griegos, es que ellos no podían percibir, ellos no tenían ninguna especie de concepción de algo que fuese más allá de la lógica humana. Ciertamente existe la esencia divina de Dios, tal y como va más allá de la percepción humana, tal y como va más allá de la lógica, de lo que puede percibir la lógica y la razón humana. Eso es lo que no podían entender los griegos, y esa es la razón por la cual los griegos también prohibieron todo tipo de mitzvot, prohibieron todo tipo de preceptos judíos, preceptos de la Torah. Y entre ellos están los tres preceptos que están insinuados dentro de la palabra halab, dentro de la palabra leche. Halab significa leche en hebreo. Leche es la razón por la cual también comemos alimentos lácteos en Hanukkah. La palabra halab tiene las letras de tres mitzvot que representan la transformación de la materia y la transformación de la dimensión física en todas sus expresiones. La dimensión física tiene tres expresiones primarias que estas son transformadas a través de las mitzvot, a través de la Torah y sus preceptos. Existe la dimensión del tiempo, la dimensión del espacio y la dimensión de la persona. El tiempo físico es transformado por medio de qué? De la santificación del mes. En el tiempo en el cual el Betamigdash existía, se tenía que, un Bet-Din, el Bet-Din de 71 sabios, el Sanedrín, el famoso Sanedrín, de 70 sabios más el sumo sacerdote, ellos tenían que recibir dos testigos para que ellos dijeran de que habían visto el molada lebaná, que ellos habían visto el nacimiento de la luna nueva. Entonces, por medio de todo tipo de preguntas e interrogatorios que tenían que hacerle a estos dos testigos, es que ellos podían santificar el Rosh Hodesh, el principio del mes. O sea, a diferencia de cómo actualmente concebimos, porque todos conocemos de que actualmente el calendario judío es un calendario casi automático que tiene ciertas reglas para poder fijarse. Tiene Shanameu Beret, el ciclo de años judío tiene lo que es el ciclo de los años solsticios, prácticamente los años que tienen 13 meses. Hay años judíos que tienen 13 meses y en este caso dos Adar, el primer Adar y el segundo Adar, que en el segundo Adar se festeja la fiesta de Purim, o sea, en un año que tiene 13 meses, en Shanameu Beret, en un año embarazado, en un año que es solsticio, en un año que es prácticamente embolismal. ¿Por qué? Porque nosotros, porque los Yehudim, nosotros contamos por medio de la lebaná, nosotros contamos por medio de la luna, por medio del ciclo de la luna, o sea, mencionan nuestros hábitos, sabios, am Israel, monim la albana, bedomim la albana. El pueblo de Israel no solamente cuenta sus días y sus semanas y sus años por medio de la luna, sino también nosotros nos parecemos, también el pueblo de Israel se parece a la luna también. La luna, en este caso, atraviesa un ciclo en el cual nace y pues crece, 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 hasta hacer luna llena y después de crece, la luna de crece, de crece, de crece, hasta desaparecer por completo en Rosh Hodesh. Entonces, lo mismo también sucedió en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también es un pueblo que ha tenido desavenencias, que ha tenido sus momentos cumbre, sus momentos cúspide, como por ejemplo el tiempo de Shlomo Amelech. El tiempo del rey Salomón fue el tiempo cúspide, uno de los tiempos cúspide del pueblo de Israel, ya que en el tiempo de Shlomo Amelech había Shalom, Ashket, Babetach, había en este caso todo tipo, había seguridad y había paz en el pueblo de Israel. Ishtachat, Gafnovetach, Atenató. O sea, el pueblo de Israel tenía una abundancia, no solamente espiritual, sino también abundancia material también. Había una gran riqueza y abundancia material en el pueblo de Israel en el tiempo de Shlomo Amelech, al mismo tiempo de que también las naciones del mundo se prosternaban ante el rey Shlomo y querían sus consejos y querían aconsejarse con él y le daban tributo incluso. Las propias naciones del mundo le daban tributo al rey Shlomo. Ese fue un tiempo cúspide del pueblo de Israel. Mencionan nuestros sabios de que el reino de Shlomo es equivalente a la luna llena, era equivalente a la luna llena histórica del pueblo de Israel. Pero después del reino de Shlomo, pero después del reino de Salomón, empezó a decrecer, decrecer. O sea, el reinado de Judá, el reinado de Shlomo Amelech, o sea, después del reinado de Judá y el reino de Israel, que fueron los sucesores del reino de Shlomo Amelech, empezaron a decrecer, decrecer, decrecer. Empezó a decaer la situación, empezó al pueblo de Israel a hacer idolatría, inmodalidad de asesinato, y hasta que el pueblo de Israel salió al exilio a Babilonia, prácticamente, o sea, hasta que el pueblo de Israel fue prácticamente desterrado total y completamente de la tierra de Israel. Ese fue prácticamente el ocultamiento de la luna, ese fue el ocultamiento de la luz del pueblo de Israel, al igual como la luna se esconde después de que menguala, después de la menguación de la luna, la luna se oculta, también de la misma forma el pueblo de Israel empezó a decaer, después de la época de Shlomo, empezó a decaer, 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 hasta que ya prácticamente el pueblo de Israel tuvo que salir a la Galut, prácticamente a Shemlos, sacó al pueblo de Israel al exilio de Babilonia, y después de eso, tal y como cantamos en la canción de Maot Suri Eshuati, leket shivim no shati, después de 70 años en el exilio de Babilonia, el pueblo de Israel fue salvado y fue traído nuevamente a la tierra de Israel para nuevamente, en este caso, tener su cúspide, para nuevamente que la luz del pueblo de Israel creciese nuevamente otra vez, y así sucesivamente, el pueblo de Israel ha tenido sus momentos cúspides, pero también ha tenido sus momentos también de adversidad, pero al final de cuentas, Netzach Israel, tal y como dice el Pazuk, el pueblo de Israel está conectado con la esencia divina de Hashem, que es una esencia eterna, y esa esencia eterna también se revela dentro del pueblo de Israel, incluso en los tiempos de adversidad también, incluso en los tiempos en los cuales está prácticamente en la olla, está prácticamente muy por debajo, cuando el pueblo de Israel está en lo peor de lo peor, en la peor de las situaciones, también el pueblo de Israel sigue adelante, ¿por qué? porque está conectado con el Netzach, está conectado con la eternidad de Hashem, entonces regresando a nuestro tema, ciertamente la esencia del pueblo de Israel está insinuada dentro de la mitzvá de Kirusha Chodesh, dentro del precepto de santificar la luna, por ser que el pueblo de Israel y la historia del pueblo de Israel, y la forma en la cual el pueblo de Israel ha revelado la esencia divina a través de los siglos, a través de su historia, se parece al ciclo de la luna, es la razón por la cual los griegos dijeron, no, no puede ser, o sea, ok, nosotros aceptamos, los griegos aceptaban de que todo pueblo tiene su momento creciente, tiene su momento de crecimiento, su cúspide, y después decae hasta que muere, aparentemente, y así son todos los pueblos, aparentemente, todos los pueblos tienen su nacimiento, tienen su momento de crecimiento, hasta que llegan a una cúspide, y después empieza la decadencia de ese pueblo, y pues ya, después de esa decadencia, pues el pueblo ya, ya no existe, por ejemplo, el propio imperio griego, el imperio griego tuvo su crecimiento, tuvo su crecimiento en la era de los Misenos, y después con el Filipo, el Macedonio, y la cúspide del pueblo griego fue con Alejandro Magno, fue en el tiempo de Alejandro Magno, en el tiempo del imperio griego, y después de la época de Alejandro Magno, es que, después de la época de Alejandro Magno, es que empezó a decrecer el pueblo griego, empezó el decaimiento del poderío militar, y político de los griegos, hasta que finalmente fueron totalmente conquistados, por los romanos, vaya, y así también ha sido con cada pueblo y pueblo, o sea, entonces los griegos decían, no, o sea, un pueblo después de que, después de su decadencia, ya no se puede levantar otra vez, cosa que el pueblo de Israel, ha probado, que no es así, ¿por qué? porque ha, netzaj Israel, o y shaker belu y nahem, por ser que el pueblo de Israel, incluso en los momentos de suma adversidad, incluso en los momentos de, en los cuales está en la peor de las situaciones, aún así el pueblo de Israel sigue conectado con Hashem, aún con todo y todo, sigue el pueblo de Israel conectado con, con lo que es la entrega total a Dios, con la Mesirut Nefesh, con lo que en hebreo se le llama Mesirut Nefesh, Mesirut Nefesh es la entrega total a Dios, de no transgredir la Torah, de no transgredir las mitzvot, de no prosternarse ante los ídolos, que es lo que también vamos a tratar, por ejemplo, en Purim, en Purim, en Mordejai, lo yhrabelo yhtahabé, a pesar de que el pueblo de Israel, en el tiempo de Purim, en el tiempo del imperio persa, en el tiempo del imperio persa, el pueblo de Israel estaba sometido, al poderío de los persas, aún así, en Mordejai, lo yhrabelo yhtahabé, aún así, Mordejai no se prosternó ante los ídolos, no se prosternó ante Amán, sino que siguió fiel a Dios, siguió con firmeza, estando conectado con Hashem, y eso también, Mordejai lo transmitió a todo el pueblo de Israel, esa mesiut nefesh, esa entrega total a Hashem, incluso en los tiempos de suma adversidad, esa entrega total a Hashem, eso es lo que permitió también, es lo que permitió un nuevo nacimiento de la luna del pueblo de Israel, es lo que permitió de que el pueblo de Israel se levantase de nuevo, y entonces surgió el Nespurim, surgió el milagro de Purim, y fue cuando todo se volteó para bien, nefaj, el mebele simjá, todo el luto que tenía el pueblo de Israel, por el decreto de Amán, se voltó en simjá, se voltó en alegría, se voltó en algo bueno, se voltó el decreto de Hashem, a favor de los yehudim, y todo por qué, por la mesiut nefesh, cosa que los griegos no podían entender, los griegos no podían entender este principio, de la mesiut nefesh, de entrega total a Hashem, incluso en tiempos de suma adversidad, y eso también lo vemos en nuestro tiempo también, después de dos mil años de exilio, gracias a que las generaciones del pueblo de Israel, durante los últimos dos mil años, han estado conectadas con Hashem, con mesiut nefesh, con total entrega, a pesar de todas las adversidades, y a pesar de todas las persecuciones, y de los pogroms, aún así el pueblo de Israel estuvo conectado con Hashem, aún así es la razón por la cual Hashem, ahorita está haciendo crecer nuevamente al pueblo de Israel, surge el estado de Israel, el pueblo de Israel regresa a la tierra de Israel, tal y como hemos visto en los últimos años, ha aumentado exponencialmente la emigración judía a Israel, como nunca antes aquí en la tierra de Israel, prácticamente la lia en este caso ha crecido muchísimo, en un récord de todos los tiempos, y todo por qué, por la mesiut nefesh, y todo por el sehut, por el mérito de la entrega total a Hashem, cosa que los griegos pues no entendían, aparentemente la razón obliga a decir, un pueblo tiene su crecimiento, tiene su nacimiento, crecimiento, su cúspide, y después decae, y ya, y muere, aparentemente muere, igualmente la persona, igualmente la persona, o sea, la persona nace, crece, tiene su cúspide, se reproduce, y después pues empieza el envejecimiento, empieza la decrepitud, y pues la persona muere, ya después de la muerte, pues ya no hay nada, entonces es lo que decían los griegos, no puede haber mesiut nefesh, para ellos no podía haber tipo, la entrega total a Hashem, que hiciese renacer un nuevo ciclo, o sea, no podían entender eso, es la razón por la cual los griegos no pueden entender, lo que es la mitzvá de la santificación de la luna, del kibushah jodesh, por eso lo quisieron prohibir, la otra mitzvá que transforma de la Torah, la otra mitzvá de la Torah que transforma el tiempo, la materia es la que, la mitzvá que transforma al espacio, que transforma la materia, que transforma todas las cosas físicas de este mundo, y cuál es esa mitzvá, bazar behalab, carne con leche, el separar la carne con leche, el akashrut, lo que es la supervisión kosher de los alimentos, que los alimentos sean preparados de una cierta forma, que no hay animales puros, y hay animales impuros, se puede comer pollo, pero no se puede comer cerdo, y así, se tiene que preparar los alimentos de una cierta forma, con sartenes, y con implementos de cocina especiales, y no de otra forma, los griegos no pueden entender tampoco eso, el kosher, la supervisión kosher, la kashrut, el kosher, no lo pueden entender los griegos, ¿por qué? porque ellos decían, no, pues este, si Dios nos ha dado todo, si las deidades griegas nos han dado todo, entonces hay que comer de todo, ¿para qué? ¿para qué privarnos de algo que no es, ¿para qué privarnos de cerdos? ¿para qué privarnos de comer cerdo, o de comer mariscos, o así? Entonces, viene la Torah y dice, no, o sea, cada una de las cosas del mundo, tiene su propia maut, tiene su propia esencia espiritual, cada una de las cosas que hay en este mundo, tiene su raíz espiritual, en los mundos superiores, no es casualidad, no es fortuito el hecho de que, de que existan animales, y plantas, y personas, y minerales, y vegetales, y tal, no es, no es, el mundo no es producto de una, de un cúmulo de casualidades, tal y como lo quisiera ver la filosofía griega, sino que el mundo, está enraizado, el mundo tiene un propósito, elevado, que es el revelar la esencia de Dios, dentro de cada cosa, dentro de cada expresión física, dentro de este mundo físico, y cada cosa física, está enraizada, en algo, en una cosa espiritual, arriba también, el cerdo está enraizado, el cerdo está enraizado, en una cosa espiritual, muy elevada, que, que la Torah, prohíbe, por ahora, pero en la redención final, pues, el cerdo va a ser permitido, ¿por qué? porque ese, porque esa raíz espiritual, tan tan elevada que tiene el cerdo, va a poder ser comestible, por decirlo así, va a poder ser, algo que, transformable para el pueblo de Israel, pero eso no sucede ahorita, en este momento, en este momento, está prohibido el cerdo, ciertamente, pero, pero cuando desaparezca la maldad del mundo, dice el, 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 Ishayahu Anabí, Ishayahu, el profeta, menciona, Betrua, Hatumá, y Minaretz, el espíritu de impureza, se ha removido, sobre de la tierra, no habrá, el, cuando venga la redención final, cuando venga Mashiach, Dios va a remover, total y completamente, la maldad del mundo, ya no va a haber más maldad, no va a haber más, más, malicia, no va a haber, no va a haber, este, mentiras, no va a haber odio, no va a haber rencor, no va a haber envidia, en la Geulá, en este caso, va a ser todo puro, en la Geulá, todo es puro, en la Geulá, va a ser todo, todo va a poder ser transformable, en algo que se, que revele, en forma evidente, la divinidad de Hashem, es la razón por la cual, menciona Ishayahu, el propio profeta Isaías, menciona Berraú, Colbasar y Agdab, en el tiempo de la redención, se va a ver, va a haber toda carne, toda carne va a revelar, la esencia de Dios, toda cosa material, va a poder revelar, la esencia de Dios, en forma evidente, eso también, esta concepción, del tiempo de la redención, esta concepción, del tiempo de la redención completa, tampoco era entendible, para los griegos, como puede ser, o sea, primeramente está prohibido, y después, cuando vaya a haber un tiempo, en el cual no va a haber, todo va a ser bondad, y ya no vaya a haber maldad, entonces ahí sí, revelar otras cosas, más elevadas, como, o sea, eso, eso va en contra, totalmente de la razón, eso va en contra, de la lógica humana, limitada, o sea, esa es la otra cosa, que también, por eso es que los griegos, también, lucharon en contra, de la, en contra de la transformación, de la materia, y la revelación, y no solamente, la transformación de la materia, para revelar la esencia de Hashem, sino que, los griegos no pueden, tal y como dijimos, no podían entender, el hecho de que, de que una, de que una raíz espiritual, muy, muy elevada, más allá de la razón, pudiese revelarse, en una cosa, limitada, material, una cosa, que es temporal, una cosa, que se, una cosa, que se puede pudrir, una cosa, que muere, por decirlo así, tal y como dijimos, una cosa, que tiene un ciclo de vida, todo, todo, en este mundo, material, todo tiene un ciclo de vida, tal y como mencionamos, entonces, como puede ser, que en una cosa, que tiene un ciclo de vida, se va a revelar, algo que es infinito, eso es lo que no podían, la filosofía griega, no puede entender eso, es la razón, por la cual, ellos también, lucharon, en contra, del kosher, en contra, de la mitzvah, de comer alimentos kosher, y la tercera mitzvah, y la tercera, el tercer precepto, de la Torah, sobre el cual, los griegos, también lucharon, fue, el precepto, de la circuncisión, del brit milah, la circuncisión, que hace el yehudi, para, en el cual, se quita el prepucio, del miembro sexual, este, como puede ser, aparentemente, no, si, si las deidades, o si Dios, aparentemente, creó todo, el cuerpo, creó el cuerpo, en forma perfecta, para los griegos, el cuerpo, es un cuerpo perfecto, supuestamente, o sea, incluso los propios, helenistas, también, los judíos, que se asimilaron, a la cultura, helena, al helenismo griego, ellos decían, no puede ser, si Dios, creó al hombre, a su imagen, y semejanza, entonces, como puede ser, que tenemos que cumplir, un precepto, de quitar, un miembro, de quitar, el pellejo, de quitar, un poquito, del cuerpo humano, para qué, para qué quitar el prepucio, para qué quitar, una parte del cuerpo humano, si ese cuerpo humano, es total, y completamente, el reflejo, de la imagen, y semejanza de Dios, ese era, el argumento, de los judíos, helenistas, viene la Torah, y dice, no, sabe, el cuerpo, también tiene que ser, mekudash, el cuerpo también, tiene que ser, santificado, y elevado, por medio, de los preceptos, de la Torah, y precisamente, un precepto, que hace, que corta, el deseo sexual, que corta, lo que es, un precepto, como el brit milah, como el cambiar, el miembro sexual, del hombre, para que este, tenga menos, menos deseo sexual, menos tabá, o sea, es la razón, por la cual, los griegos, también no podían entender, el precepto del brit milah, el precepto de la, de la circuncisión, o sea, para ellos, en este caso, ellos, o sea, ellos veían, en sus juegos olímpicos, en los juegos olímpicos, de la antigüedad, veían a los atletas, con, los veían como Dios, los trajo al mundo, y pues decían, pues este, ellos, son la personificación, de Marte, el dios de la guerra, y son la personificación, de la, de, de, de lo más, la personificación, de las deidades, etcétera, etcétera, pero tal y como ellos nacieron, tal y como, tal y como ellos vinieron al mundo, ah, no, el quitar, en este caso, una, el quitar y el prepucio, el quitar el tipo, el quitarle un pellejo, en este caso, al, y al miembro sexual, que es el miembro, en este caso, que este, que, que da la vida, el miembro que da la vida, aparentemente, para qué hacerlo, si, si es una revelación de Dios, si es una revelación de los, de la divinidad, para qué quitarlo, para qué quitar ese prepucio, o sea, si es algo también creado por, creado por Dios, o sea, viene la Torah y dice, no, o sea, la, el, el Tajelit del Olamasé, la, la finalidad de este mundo, es subyugar, las, los deseos sexuales, y los deseos materiales, subyugarlos a Hashem, utilizar esos deseos, para construir, una morada, para la, para la presencia de Hashem, dentro de este mundo, ciertamente, ese es el significado, del Brit Milá, ese es el significado, de la, de la circuncisión, nosotros cortamos, el prepucio, para qué, para subyugar, los deseos sexuales, para subyugar, los deseos materiales, nuestros deseos, por materialismo, los subyugamos, para qué, los sacrificamos, para Hashem, para dar, a ver, de que, la materialidad del judío, también puede ser transformada, en algo sublime, en algo espiritual, en algo que va más allá, de la materia, pero dentro del mundo, también, eso también, no pueden entenderlo, los griegos, eso también, era ininteligible, no era comprensible, para el griego, para el griego, de aquel entonces, cómo puede ser, que algo finito, va a sublimarse, y va a transformarse, en algo kadosh, en algo sagrado, cómo puede ser, que un tefilín, cómo puede ser, que una cajita de cuero, con una, con una, con unas correas, de cuero, cómo va a poder ser, un objeto sagrado, cómo puede ser, un objeto sagrado, o sea, ellos no pueden entender, cómo es que un tefilín, que está hecho, de corras de cuero, y un tzitzit, que está hecho, que está hecho, de este, que está hecho, de lana, cómo puede ser, que, cómo puede ser, que hilos de lana, simples hilos de lana, o sea, vaya, que es el tzitzit, en ese caso, son hilos de lana, prácticamente entrelazados, de una cierta forma, cómo puede ser, que hilos de lana, se transformen, en una cosa sagrada, que repres, y todavía que represente, la singularidad, de un pueblo, que, que, que revela una espiritualidad, que va más allá, de la razón, y de la materia, o sea, eso no podían entenderlo, los griegos, pero, ese es precisamente, lo que los Maccabín, pelearon, es la razón, por la cual, los Maccabín, pelearon en contra de los griegos, y tuvieron la victoria, también, o sea, este, ese es el, la esencia de Hanukkah, precisamente, Sot Hanukkah, estas tres cosas, nos dan a ver, la esencia de Hanukkah, y que se revela dentro, del octavo día de Hanukkah, esto es Hanukkah, precisamente, la transformación, de las dimensiones, de la materia, para que estas revelen, dentro de este mundo, la divinidad de Hashem, el hecho de que el Shmone, el hecho de que el Ocho, el hecho de que la esencia infinita de Dios, se revela dentro de este mundo, sin, sin romper con las leyes naturales, pero estando dentro del mundo, o sea, algo infinito, estando dentro de algo que es limitado, finito, y que no rompe con la limitación de ese mundo, y que está, algo infinito, que está dentro de lo finito, y que, y que se puede revelar también dentro de lo finito, o sea, también dentro de lo limitado, lo que va más allá de la limitación, dentro de algo limitado, o sea, y que no rompe la limitación de ese, de esa cosa material, eso es precisamente Hanukkah, eso es precisamente la esencia del Ocho, de las Ocho Velas de Hanukkah, de la, esta es precisamente la esencia del octavo día de Hanukkah, es el hecho de que, la, la, la energía infinita de Hashem, puede estar dentro de este mundo, ¿para qué? para transformar el mundo material, en una morada, para la, para la presencia infinita de Hashem, dentro de este mundo, y que puede sublimar la materia, para transformar en algo sagrado, en algo sublime, en algo que va más allá, de, de una simple, de un simple deseo, de una simple, de algo que es temporal, o sea, más allá de la temporalidad de este mundo, más allá de los deseos temporales, hay algo mucho más elevado, que este, que esta cosa mucho más elevada, y infinita, y sempiterna, es lo que se revela, ¿para qué? para sublimar, la limitación de este mundo, y revelar la unicidad de Hashem, esto es precisamente Hanukkah, Sot Hanukkah, en esto podemos decir, esto es Hanukkah, esta es la esencia de Hanukkah, y esto es precisamente, lo que se revela, en este día, tan elevado, del octavo día de Hanukkah, en este octavo día de Hanukkah, eso es lo que se revela, para nosotros ahorita, es la razón por la cual, nuestros sabios mencionan, que, en este día, del octavo día de Hanukkah, se tiene, es un día, Mesugal y Shuot, es un día, que es muy apropiado, para pedir, cosas, a Hashem, que Dios nos salve, de situaciones, que tenemos en la vida, todos pasamos adversidades, en la vida, todos pasamos por, todos pasamos por, desavenencias, en la vida, y, y momentos que estamos bien, y momentos que estamos, momentos adversos, en los cuales estamos, en la peor de las situaciones, pero, existe la esencia infinita de Hashem, que va más allá, de las limitaciones del mundo, y que puede sacar, y que puede sacar, al pueblo de Israel, para qué, para que esta, para que, y para qué, para que el pueblo de Israel, resurja de sus cenizas, casi, casi, tal y como se ha visto, en la historia, tal y como mencionamos, anteriormente, de que, el pueblo de Israel, después del exilio de Babilonia, resurgió, y volvió a la tierra de Israel, después de dos mil años, de exilio, el pueblo de Israel, regresa a su tierra, y conforma, el estado de Israel, este, el pueblo de Israel, resurge, de la adversidad, por medio de la conexión, con Dios, más allá, de la razón, más allá del dat, más allá de la lógica, y de la, de la lógica, y la percepción humana, por medio de esto, es que se puede revelar, la esencia eterna, del pueblo de Israel, se revela, Netza Israel, se revela la eternidad, del pueblo de Israel, eso es lo que es Hanukkah, esto es la esencia, de Hanukkah, sabes, y es el mensaje, que aquí nos quiere dar, este día, este octavo día de Hanukkah, para todos nosotros, y es la razón, por la cual, podemos pedir, en este octavo día de Hanukkah, podemos pedir, de que Hashem, nos, nos saque de adversidades, que Hashem nos saque, de situaciones adversas, en la vida, que Hashem haga, con nosotros, los milagros, más allá de la razón, más allá de la lógica, pero siempre y cuando, nosotros tengamos, Mesir Ut Nefesh, ese Dios, tal y como bien dice el dicho, ayúdate, que yo te ayudaré, si nosotros, revelamos, Mesir Ut Nefesh, si nosotros, revelamos conexión, con Dios, más allá de cualquier adversidad, más allá de la razón, lógica, entonces, Dios está dispuesto, también, a salvarte, de las adversidades, más allá de la razón, está dispuesto, Hashem, a hacerte milagros, más allá de cualquier lógica, esa es la esencia, de la Torah, es la esencia, de la esencia, de Hanukkah, lo que nos quiere enseñar, este día, el octavo día de Hanukkah, pues, Lechaim Lechaim, Lechaim Elibraja, para vida y bendición, y pues, les deseo a todos, Hanukkah Sameach, les deseo a todos, un feliz Hanukkah, feliz Sot Hanukkah, feliz octavo día de Hanukkah, y que podamos tomar, la esencia de, esto es Hanukkah, para toda nuestra vida, para todo el año, ese es el momento, para revelar Sot Hanukkah, para revelar la esencia, de Hanukkah, en nuestra vida, y en la vida general, del pueblo de Israel, Hanukkah Sameach, Lechaim Lechaim, Lechaim Lechaim, el libro que, Lechaim Lechaim, Lechaim Lechaim, Gracias.